Aeroméxico reactivó sus operaciones en Santo Domingo, República Dominicana con dos vuelos semanales desde la Ciudad de México para celebrar las autoridades del Aeropuerto Internacional de las Américas realizaron el tradicional baño del avión. ¿Será que se la dan a Aeroméxico? ¿Por qué es la información más relevante? ¿Por qué es la nota que más les gusta o les llama la atención? ¿A quién le darán la medalla? UNAM reporte 132 Los costos sociales por la pandemia del COVID-19 El Centro de Análisis Multidisciplinario CAM de la Facultad de Economía de la UNAM dice que las secuelas observadas en la calidad de vida y de trabajo en las clases trabajadoras a nivel mundial son consecuencias de un proceso que ya se venía gestando con los problemas de crecimiento y desarrollo social en el capitalismo por lo menos en las últimas cuatro décadas y que con el surgimiento mundial de la pandemia del COVID se ha acelerado y develado los procesos de precarización y empobrecimiento de las y los trabajadores ¿Será la UNAM quien se lleve la medalla de ideas de negocios hoy? La AMPEC reporta aumento de precios El monitoreo que realiza la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes AMPEC del 15 de junio al 15 de julio da cuenta que los aumentos de precios son naranja 56%, papa 26%, sopa de pasta 28%, cebolla 24%, limón 16%, chocolate en polvo 9%, arroz 5.26%, frijol 2.56% y lenteja 9% ¿Será que la AMPEC se llevará la medalla de ideas de negocios? Ya veo que hay algunos votos por las empresas que se merece su medalla del día de hoy Lanza la fundación Merck Premios Stay at Home con el objetivo de reconocer a los periodistas que incentivaron a la población a mantenerse en casa durante la contingencia La empresa lanzó la convocatoria para la entrega de estos premios Para más información pueden ir a Merck-Foundation.com ¿Se la llevará la medalla del día de hoy Merck o Avaya? Implementan soluciones de Avaya en Ciudad de México a través de la Agencia Digital para la Innovación Pública el gobierno de la Ciudad de México implementó el programa de detección, protección y resguardo de casos de COVID y sus contactos con soluciones de seguimiento de contacto de Avaya esta empresa que cotiza en el NICE como AVYA para permitir a la ciudad y sus habitantes superar con éxito la pandemia el programa se integra en conjunto con Locatel ¿Se la llevará Avaya? Esta feta incursiona a partir de hoy en Apple Business Chat con el fin de ampliar la comunicación con sus clientes la empresa de logística inicia con este canal de comunicación que le permitirá a los usuarios acceder de forma directa a la información sobre sus envíos utilizando la aplicación de mensajes de los productos Apple Los clientes pueden usar Apple Business Chat para arrastrar sus envíos cotizar envíos nacionales e internacionales localizar sucursales de esta feta o conocer el estatus de un reporte entre otras cosas Con esto llegamos al final del resumen de ideas de negocios y que les parece si nos vamos a la dinámica para premiar a la empresa con la información más relevante ¡Gracias! ¡Gracias!